Luego de dos meses de operar sin atención presencial al público, el sector del comercio de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla está listo y comprometido con las medidas de autocuidado para continuar con el proceso de reactivación económica gradual en Barranquilla desde este 30 de julio. Cabe anotar que este comercio ya atendía al público en línea o a domicilio y que no hemos flexibilizado el pico y cédula, eso quiere decir que no estamos permitiendo que salen. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se reportó que 1.497 establecimientos de esta localidad están autorizados para retomar sus actividades, a los que previamente se les revisó y validó sus protocolos de bioseguridad a través de visitas de seguimiento y verificación virtual. Vamos a abrir poco a poco para asegurarnos que las reaperturas no nos cuesten vidas y para que el empleo vuelva pero permanezca y si cada uno de los barranquilleros pone de su parte, usa el tapabocas, mantiene la distancia física y se lava las manos, podremos seguir reabriendo nuestra economía. Las autoridades en Barranquilla anunciaron que los ciudadanos pueden denunciar el incumplimiento de protocolos de bioseguridad a las empresas a través de los siguientes canales. La línea de patrulla COVID-385-1246 al tiempo. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que en tres días abrirán tres localidades más. A barrio, a barrio.